Vamos a formarnos aunque no decilemos Vamos a... ¡Fuerta! ¡Vámonos señores y señores! ¡Ahí está! Cheque nomás la calidad de este ejemplar ¡Fumabrientes es el nombre del ejemplar! ¡Fuera la visión! ¡Rapando bien metida en el frenado! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ja, ja! ¡No se vaya mijo! ¡No se vaya ángel de cuto del porvenir Michoacán! Porque usted ha brindado una monta que aunque le toca perder Pero una monta bastante sufrida, bastante...